¡Ay! ¡Cuánto! ¡Claro de recreo! ¡La de niños que están saliendo! ¡Ay, Dios mío, que llevo tarde! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío, que llevo tarde! ¡Aquí no se puede llegar tarde! Al empezar una frase o con el nombre de tu prima Recuerda siempre que la primera se escribe con... ¡Mayúscula o mayúscula! ¡Mayúscula o mayúscula! Si me hubieran enseñado a mí así Clase, le decimos a Tamara que somos... ¡Sí! Soy un signo de interrogación Soy un signo de exclamación Los signos de interrogación Se usan en las preguntas Los signos de exclamación Cuando hay emoción Cuando hay emoción ¿Qué tal es tan? ¿Dónde has ido? ¿Qué has comido? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Me he comido un salchichón! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Me he comido un salchichón! Todos los números pueden ser Parecer y pares Cero, dos, cuatro, seis, y ocho ¡Pares! Uno, tres, cinco, siete, nueve ¡Y pares! Y ese no me engañan El no me dejan para estar Esa es la canción del doble Todo seme, el no me Todo seme, el no me ¡Esta es la nueva escuela! Aprendiendo con música Una buena forma de aprender Muy buenas noches ¿Quiénes sois? Todos hemos dado una clase de segundo A Y venimos de un colegio de Madrid Yo me llamo Villeprof Y hago canciones educativas Ah, muy bien ¿Eres profesor de ellos en el colegio? Efectivamente ¿Y por qué habéis venido a CodeTalent? Porque queremos enseñar Que ir al cole es divertido ¿Por qué queremos enseñar que ir al cole es divertido? ¡Ay! Hay una niña que está llorando ¿Ya? Hay una que está llorando ¿Qué está pasando? Disculpadme, disculpadme Pero claro, es que no podemos empezar así ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Paula Paula ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Paula? Que estoy llorando de la emoción Ah, muy bien Ay, pero todo Muy bien Muy bien Está muy bien Paula ¿Por qué es tan emocionante para ti estar aquí? Porque siempre he querido estar aquí Y es mi sueño ¿Qué te gustaría ser? Una jueza de CodeTalent De esos cuatro personajes que hacen de jurado ¿Cuál es tu favorito? Paula ¿Qué te gustaría ser? ¡Ay, que Dios! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mucho guapa eres! ¡Mua! Bueno, sois maravillosos y no sabéis la suerte que tenéis de tener un profe como el que tenéis. Porque así, así es como debe de ser la educación. La educación debe de ser algo que nos guste, que nos divierta, que vayamos al colegio contentos. Hacéis un grupo maravilloso y a mí me ha encantado teneros aquí. ¡Qué bonito la sencillez de vuestro show! Ha sido entretenimiento puro. Habéis hecho un espectáculo de 10. Muchas gracias. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Maravilla pura. Muy bien. Yo es que soy fan, yo soy fan de uno de vosotros que lleva todo el rato mirándonos con los brazos cruzados. Sí, sí, en primera fila. No, 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 mires para atrás. No lo habéis visto, pero mientras estabais hablando, compañeras, él estaba con los brazos cruzados así, mirándose así como diciendo, venga, va. Venga, acabaría. Pesadilla. A ver qué me vas a contar. O sea, que será el risto del grupo ese, claro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, tienes un gran futuro, Carlos. Si algún día de repente das con unas gafas de sol que te gusten, pruébatelas. ¿Vale? Ya está. ¿Estás contento de estar aquí o...? Bueno. A ver, guay, pero quería estar mejor en mi casa. Muy bien. Sí, señor. Las dos caras de la vida. Paula, por un lado, deseando estar aquí y él, que no quiere. Carlos, esta silla por fin tiene sucesor. Por fin. Carlos. Pues te digo, ya tenemos dos, ¿eh? Ya, risto, Paula, ven, Paula, ven, venga, venga. Paula, siéntate aquí. Siéntate, echa el culete para atrás. Una gafas de sol. Gafas de sol. Espera, espera, que te falta algo, un momentito. ¿A quién le gustaría ser Tamara? Mira, la que mola con su gorrito francés. Oye, pues pasa, pasa por ahí, pasa por ahí. Está claro que le gusta el estilismo, ¿eh? Cuidado. Por ahí. Claro, y entonces, ¿quién es lo que hace de mí? Allí, 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 Flo. Espérate un momento. Ah, vale, ya está. No, ya está, ya te ha venido el tuyo. Ah, un momento. Perdón, perdón. Que llega el momento de la coronación. Tú ahora igual te da igual, ¿vale? Porque eres así. Pero en un futuro, esto va a ser un momento clave en tu vida. Bueno, pues... Tiene todo el flow, ¿eh? Al igual que Risto ha dado el momento clave de su vida, yo espero que no sea este un momento clave en tu vida. Pero para hacer esta noche... ¿Dónde estás? Que no te veo. Para hacer esta noche... Ah, estás ahí. Ponte así, venga. Muy bien, compañeros. ¿Qué tal? Pues, Paula, ¿cuál es tu voto? Platino. El platino. El platino. ¿Qué tal? Yo la haría. Flo, ¿cuál es tu voto? Platino. Platino. ¡Platino! Camara, ¿tu voto? Platino. Platino. ¿A que Risto no lo da? ¿A que no lo da? ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Risto, para ti, tu voto es... Para mí es un no. ¡Toma! ¡Qué penita! Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? ¡No, juan! ¡No, juan, juan! ¡No, juan! ¡Toma! Lo tengo menos claro. Vamos todos arriba porque, amigos, la clase de Guille, sin saberlo, han conseguido algo histórico. El primer Pase de Oro de Tamarapalcón. Pase de Oro. La que has liado. El primer Pase de Oro. El primer Pase de Oro de Tamarapalcón.